Y el Procurador para los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, lamentó que los problemas entre los diferentes órganos de Estado estén afectando los salarios de los empleados públicos. El desembolso de fondos para la planilla de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia presenta un atraso que podría estar ligado, según el Procurador, a desacuerdos con el gobierno. Podría pensarse que ese conflicto entre funcionarios es lo que esté conllevando al no pago de los empleados y empleadas de estas instituciones porque tradicionalmente se ha cancelado el salario a estos empleados y empleadas entre, según he tenido conocimiento, entre el 17 o 18 y 22 de cada uno de los meses. Y ahora es 24, entonces también ahora ya hay un comunicado de parte de organizaciones sindicales que están poniendo al público que no se ha hecho esa cancelación. El funcionario dijo que velará por el cumplimiento del derecho que tienen los trabajadores de recibir el pago correspondiente a este mes.